Música Amanezco con las cobijas pegadas Soñaba que veía hadas que violines tocaban Ellas cantaban de otras realidades Y fue donde desperté Me levanté un pequeño espejo Me miré, me dije Hoy es un día bueno Hoy fuego canicas con los planetas Hoy un niño espacial que vuela cometas Así amanezco Hay veces como un niño o como un anciano Duro o fresco Hay veces novato o con actitud experto Con pereza de hacer algunas actividades Por quererme fundir con las comodidades Con ganas de leer cualquier libro que me enseñe a salir de mi limbo Durmiéndome hasta las 12 am Jugando videojuegos que mi corazón acelere Despertar al otro día como a las 9 Y desayunar mis frases con todo y papeles Hoy no sé quién soy así que no me esperes Que el vi me deje en delirio para transportarme En los quebrados vidrios volver y sentarme de nuevo Yo aquí como este planeta salió del huevo Salió del huevo Salió del huevo Tres que pasamos en el mundo Y desayunar mis frases con el agua Y desayunar mis frases con el agua Y desayunar mis frases con el agua ¡Salió del huevo! Yo aquí como este planeta salió del huevo Y desayunar mis frases con el agua